¿Qué hago ahora con las coplas que le guardaba a mi tacita? ¿Qué hago ahora con las notas, con estas ganas y estas espinitas? Si es que ya te tengo dicho que esto es una enfermedad y en la lucha contra el vicio vamos a ver quién puede más. Es tremando la cautela, otra vez encendí la vela y me puse a cavilar y en esta nueva travesura quiero enseñarte la costura y mi manera de hacer carnaval. Si me quieres acompaña, aquí tienes las llaves de casa, abre las puertas de tu comparsa que ha vuelto a renacer el paso doble viñero. Y aunque esté recién nacido y en tus brazos te lo entrego, trátamelo con cariño y guárdalo pa' febrero. Y guárdalo pa' febrero, pa' marzo, pa' abril, guárdatelo para siempre que esta letra es para ti. Y aunque no tenga muy claro mi destino, el viaje quiero hacerlo contigo y que juntos caminemos para que juntos soñemos con la noche del estreno. Y cuando llegue ese día, cuando vuelva la alegría, sé que nos encontraremos, brindaremos por la vida y este bendito veneno. Y si quieres junto lo cantaremos. Para no matarnos. Gracias por ver el video.